Música Una semana tranquila después de un triunfo importantísimo Si, si, una semana tranquila pero pensando en Arsenal y tratar de volver a sacar un buen resultado Para aprender una lucha del torneo Tuviste la posibilidad de jugar tu primer Boca River en cancha de Boca, ¿cómo lo viviste? No, es espectacular, yo como espectador, como hincha siempre el deseo de toda la vida Decía, bueno, algún día me gustaría ver un River Boca en la cancha de Boca Y bueno, haberlo vivido dentro de la cancha creo que es lo máximo Como jugador, es un partido único con lo que sirve en la tribuna En la semana previa, en los días posteriores que estamos viviendo Así que la verdad que estoy agradecido a Dios de haber podido vivir este momento ¡Inlet Kolamato! ¡Inlet Kolamato! ¡Inlet Kolamato! ¿Se puede disfrutar o en el partido estás mentalizado en lo que está sucediendo dentro de la cancha? No, no, en el partido realmente los últimos 5 o 10 minutos, ya que el partido estaba casi cerrado, pero después en general el partido no sabes en qué momento te pueden hacer un gol o tenés una situación de riesgo, así que lamentablemente no lo puedo disfrutar, sí, como te digo, cuando termino el partido, el desahogo, los abrazo, la alegría de ese momento es inexplicable. ¿Y ahora qué? Boca hace 5 partidos que no pierde, está 5 de la Sudamericana y a 6 del puntero. ¿El hincha Hugo con qué se tiene que ilusionar? No, con tranquilidad, con tranquilidad, no ha sido más allá de esta victoria del campeonato que todos pretendíamos, nos encantaría a todos, sobre todo por el plantel que hay, por el grupo que hay, de estar mucho más arriba, pero bueno, hay que pensar en ganar Arsenal, de estar prendidos ahí en el lote de los de arriba y bueno, de dar pelea hasta el final. ¿La frutilla del postre sería entrar a la Sudamericana? Sí, sí, hace bastante que Boca no juega una Copa Internacional, entonces sería muy bueno poder terminar este semestre dándole esa alegría a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!